Por favor, nos eche la mano y nos grave también a la querida Diana, que desde hace rato ya se incorporó aquí al equipo, para hablarle de lo mucho que supuestamente sufren esas corcholatas conservadoras que según esto no quedaron. Aquí hay que restablecer y hay que compartirle a usted hasta el cansancio las declaraciones de Jorge Luis Preciado. De verdad, se tienen que poner aquí ya, ya, las declaraciones de Jorge Luis Preciado, porque estas declaraciones exhiben la farsa en la que están incurriendo estos cuates, exhibe que se trata única y exclusivamente de sus mejores actuaciones, que son, si son pésimos políticos, actores, bueno, mire, se llevan hasta el Oscar los cabrones. Le comentábamos desde antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera que supuestamente ese Frente Amplio contra México, amalgamado con el pre-enredé, pues, ¿no?, de Claudio X. González, ya habría determinado que cuatro de sus aspirantes habrían pasado a la segunda ronda, porque habían conseguido las firmas. Nos burlábamos aquí de que dijeran que, pues, hubo 554 mil personas, 554 mil 699 personas que firmaron por esa señora que se displaza de Botarga, ¿no?, y que hace sus payasadas, que 451 mil 934 además hayan firmado por alguien como Beatriz Paredes, que, pues, ni fue ni fan la política, que siempre estaba en el PRI, pero que ni fue ni fan la política, que 358 mil 735 personas hayan firmado por el chilloncito y cínico de Santiago Krill, o que 344 mil 729 hayan firmado por el junior Enrique de la Madrid, quien quiere adoptar pobres, ¿no?, o sea, nos parecía risible este tipo de circunstancias, y nos parece indignante que salgan con estas, pues, actuaciones que se merecen, mire, si no al Oscar, el Lobo de Oro, ¿eh?, o no sé, se merecen estar en Canes, irse ahí a Canes, a Francia, y ser felices en cuanto a la actuación, porque esta semana el panista Jorge Luis Preciado, yo lo dijo, que Marco Cortés les planteó que hagan lo que hagan, ya acordaron ellos que la seleccionada va a ser Xochitl Galvez y dice y punto, así como, así como, ya me regañó mi mamá, ¿no?, pero así dice mi mamá, y punto, punto pelota, ¿no?, y punto, va a ser Xochitl Galvez y se acabó, no me importa, va a ser Xochitl Galvez, y si quieren una chamba, vayan y pídanse la Xochitl. Bueno, pues esto lo dijo el panista Jorge Luis Preciado, nada más y nada menos. Lo que sucedió con Marco Cortés, ¿él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que decidieras por Xochitl Galvez? No, no, no fue así. Lo que él me señaló es que Xochitl Galvez va a ser la candidata, punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo, o si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Pues, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas, y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xochitl Galvez la candidata, punto. Si alguien quiere alguna chamba, vaya, ayúdenle, a ver qué les da. Yo no vine con chamba, ni nada, yo en el 94 que llegué al FAN, no había ni sillas, ¿verdad? Que nada más llegó ahí, nada más ahí, a poner las sillas, dice Jorge Luis. Bueno, pues miren las excelentes actuaciones de actores, como Silvano Abreoles, jiji, jo, jo, primero, Silvano Abreoles, fracasado gobernador de Michoacán, quien según esto está muy encabronado, porque no consiguió sacar adelante su candidatura en este, el circo del Frente Amplio contra México. Queridas compañeras, queridos compañeros, estoy informado de la decisión que tomó el comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto, a las 13 horas, en el municipio de Maravatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador, porque no conocemos con qué criterios, con qué elementos. La decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas. Y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. Pero no nos desanimemos. Esto apenas comienza. Vendrán muchas cosas más. Vamos para adelante. Esta es solamente una batalla, no la guerra. Muchas gracias. ¿Cómo qué, Silvano? ¿Cómo qué? A ver, ¿qué viene más para tu carrera política? Después de haber sido un verdadero fracaso como gobernador de Michoacán. El seguir ahí en latinos, el que te han acusado ser parte. ¿Vas a buscar algún puesto de elección popular? Con lo bien que estás con la gente, no te semisarcasmo. Con lo muy cordial que eres con ellos, que si te cuestionan no los empujas en la calle como hiciste en Aguililla con un maestro. O recientemente, antes de uno de los debates en el Estado de México, que empujaste a una persona ahí que te cuestionó. ¿Qué viene para ti, Silvano? ¿De qué estás hablando? Mejor dedícate a la actuación. Mire nada más. Vigas, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican. Silvano Aureoles alcanza 290 mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen... ¡Pasa, pasa! ¿Te refieren a simpatizantes o firmas, no? No simpatías. Dice que alcanzó más 200 no sé cuántas simpatías. No es muy simpático que digamos, Silvano Aureoles. El comentario sí está simpático, pero no es muy simpático el que digamos. Y no creo que tenga tantas simpatías como persona. A ver, regreso un poquitito, don David. Perdón que lo haya interrumpido, pero me llamó la atención. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño. Necesitamos disipar todas las dudas. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó seis días para que funcionara la plataforma y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor y, por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré, porque tengo palabras, soy hombre de leyes y de instituciones, pero chicanadas de esta naturaleza, no la voy a aceptar. O aclara las cosas, quedamos todos satisfechos, o si no, este proceso no va a acabar bien. Y bueno, hay más declaraciones, ¿eh? No se quedó con eso. Es que, es así, háganme caso, háganme caso, por favor. Soy Silvano Breves, bien nada más. Muchas gracias a todas, a todos. Hoy es miércoles 9 de agosto. Ayer, por la noche, medianoche se cerró. O se terminó el plazo para seguir sumando, simpatía. Yo quiero agradecer infinitamente a todas y a todos mis compañeras y compañeros que se fletaron, que se la rifaron, para alcanzar a cubrir el requisito e ir más allá. Muy agradecido. Y quiero decirles que más satisfecho, porque en los 32 estados de la República hubo gente que me apoyó y que ha seguido apoyando. Pero específicamente hay 29 estados donde recibí de 3 mil simpatías para arriba. No es cualquier cosa. Estoy contento. Vamos por más. Ha valido la pena estos meses y meses que llevamos recorriendo el país, visitando municipios, hablando con la gente, escuchando. Ha valido la pena. Esto apenas comienza. Vamos por más. Sí se puede. Abrazo para todas y para todos. No fue sencillo, pero logramos 300 mil simpatías por Silvano Aureoles. Muchas gracias. Oigan, avísenle por favor a Cillan Murphy o a Robert Downey Jr. que ya les ganaron el Oscar. Que ya se olviden de Oppenheimer y etcétera. Ya les ganaron el Oscar Silvano Aureoles ahí. Primero muy enojado, luego no tan enojado, luego agradece por su simpatía. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué nos dice usted de esto? ¿Está de acuerdo? No está de acuerdo. Mire, para que salga en más...